...aire para Ezequiel Zárate. Eze, contanos, ¿dónde estás? José, en estos momentos estamos en el torneo internacional Diego Barizone que se está disputando aquí en uno de los nuevos predios del Club Unión que está en el barrio Nueva Santa Fe, aquí, para que se ubiquen un poco la zona de Aristóbulo del Valle al 10.500. Este torneo que comenzó el pasado jueves y la verdad que hay mucha convocatoria. Como decimos, un torneo internacional, hay gente nacional de Uruguay, hay gente de Olimpia de Paraguay, de Blooming de Bolivia, también hay gente de distintas partes del país. Vamos a hablar con algunos de los clubes que se han acercado hasta aquí. Uno de ellos es Lanús, de Buenos Aires. Diego Barizone es una persona que también pasó por Lanús y que es muy bien recordado. Pero, como decíamos, aquí, en este torneo internacional, siempre Lanús está presente. Digo, ¿cómo lo viven? Es un torneo que representa mucho para ustedes. Sí, la verdad que sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Es un vínculo muy importante que tenemos nosotros con Diego Barizone. Fue jugador del club, sabemos que salió de acá. La verdad que es una persona a la cual nosotros estimamos mucho. Fue muy importante para la institución. Y siempre queremos estar presentes en este torneo como representantes del Club Lanús. Para, obviamente, para estar, para que sepan que el Club Lanús está presente al torneo de Diego Barizone. ¿Cuántas categorías trajo Lanús a este torneo? Trajimos dos categorías, la 2014 y la 2013. ¿Cómo les está yendo hasta ahora? Bien. Principalmente los chicos los traemos para que jueguen, para que se diviertan. Después, obviamente, el resultado se da consecuencia del trabajo. Por suerte, ahora fuimos pasando. Estamos las dos categorías en cuartos. Clasificamos la fase de grupo ganando los tres partidos. Y, bueno, ya ganamos octavo de la mañana, ahora jugamos cuartos. Es un torneo interesante también porque los chicos tienen la posibilidad de jugar la final. El torneo en el estadio 15 de abril, un estadio de primera división. Digo, este también es un incentivo para los chicos. Sí, es muy interesante desde varios aspectos. Primero, desde la vivencia para los nenes, de venir a un torneo, de venir a convivir en un lugar distinto. Después, obviamente, es una experiencia única poder estar en la cancha de unión, en el estadio 15 de abril. Que los chicos, la verdad, es importante ir creciendo, ir adaptándose a nuevas experiencias. Entonces, les viene bien para su crecimiento personal. Muchas gracias. No, muchas gracias. Escuchábamos a uno de los entrenadores, de los chicos del Club Lanús, que, bueno, también hoy estuvimos hablando con algunos de los organizadores. En todos los años, esta es la sexta edición que se está disputando. Tener en cuenta que, por la pandemia, no se desarrolló ni el año pasado, ni en el 2020. Así que esto, nuevamente, vuelve a reunir, como decíamos, a clubes de distintas partes del mundo. Y también aquí, de distintas localidades. Bueno, aquí los chicos de Ateneo, que acaba de finalizar el partido. Bueno, ahora, en esta cancha, está disputándose un partido de sub-14, si no me equivoco, entre Naranjitos de Paraná y el Club Lanús. Están disputando, como decíamos, en el día de hoy, cuartos de finales, semifinales. Y también la particularidad de José, que recién lo comentábamos allí, es que las finales, a partir de las 14, se van a disputar en el estadio 15 de abril. No, imagínate para un chico llegar a la final y disputar una final en un estadio de primera división, a partir de las 14. Bien, bien, excelente las imágenes que estamos registrando desde el lugar. Entonces, veía algunas de lo que fue la presentación durante la semana. Realmente un marco impresionante. Un torneo que crece año tras año. Bueno, obviamente que no se pudo hacer durante el periodo de la pandemia. Pero el día también ese que acompaña, se ve cientos y cientos de jugadores, con sus equipos, con sus planteles, con sus familias. La verdad que al margen de los resultados, que es absolutamente secundario, todo lo que genera esto, desde lo social, desde lo formativo, desde lo humano, ahí está, me parece, la riqueza de este tipo de certámenes. Y obviamente, ni hablar desde lo espiritual, si se quiere, porque el nombre no es intrascendente para la vida del fútbol de Santa Fe, y mucho menos para la de Unión. Estamos hablando de Diego Barizone. Así que, bueno, a los organizadores, a los participantes, a los jugadores y a las familias, la verdad, felicitaciones para todos ellos. Sí, por supuesto, José. También me comentaban que este año tiene la particularidad de que sumaron fútbol femenino. Se sumó la categoría sub-14 de fútbol femenino, que va a ser la primera final que se va a disputar a partir de las 14 en el Estadio 15 de Abril. Mirá qué linda noticia, no sabía, está bueno el dato. Está muy, pero muy bueno, entonces. Dale, volvemos en un ratito. Sé que tenés otro destino también asignado. Dale, José. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Ese quiere el Zárate 1237. Separamos y ya está Fino Sos. Nos va a contar la historia fina. Eso después de... Y ya está Fino Sos.